Bueno, buenas noches a todos y todas. En principio, muchas gracias a Gaciela por invitarme a este panel con compañeras y compañeras tan valiosos y valiosas. Bueno, yo un poco, digamos, la convocatoria tenía que ver con mi situación, el principio, el estaldoso privilegio que tengo de integrar la lista de los afectados, que tengo conciencia también de que si estoy en esa lista y si la posibilidad de ingreso a Gaciel no se cerró en diciembre, es justamente producto de una lucha colectiva. Y además porque, bueno, soy investigador y docente de esta facultad y formo parte, digamos, de un proyecto político también de universidad que comparto en distintos espacios. En particular a mí me toca el espacio de la cárcel, ¿no?, como territorio de incidencia. Voy a leer o contar algunas anotaciones que hice respecto de esta situación, digamos, que estamos atravesando, pero muchas cosas ya se dijeron. Me parece importante resaltar el contexto de movilización en que se produce también este encuentro, esta mesa y espero que sean muchas más. Una marcha masiva hoy en defensa de la educación pública y, bueno, y marchas sucesivas que nos esperan en los próximos días, en las próximas semanas. Tuvimos una feria de ciencias también la semana pasada, que organizamos desde la red de afectados, la red federal de afectados, pero también de un conjunto de organizaciones vinculadas al sistema científico y universitario, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Y tenemos también por delante muchas otras actividades en ese sentido. Yo, en este momento, bueno, soy, como decía recién Graciela, soy responsable de la coordinación de actividades en contexto de encierro de la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos en curso dos carreras de grado y una serie de actividades de extensión, investigación, vinculadas a las posibilidades que nos abre nuestra participación en contextos de encierro, a partir de determinados marcos institucionales que aprobó a 22, o de espacios que fuimos construyendo también desde la Facultad, que nos permiten hoy tener más de 15 talleres extracurriculares de escritura, cursos de formación en derechos, tanto en cárceles federales como en institutos de menores, en la Ciudad de Buenos Aires, proyectos de investigación, como les decía antes, vinculados a nuestras prácticas, y todo en el marco de una política también de extensión impulsada por esta facultad y que todo el tiempo estamos tratando de revalorizar como esta tercera pata de la universidad que siempre está en una situación de minoría frente a la investigación y la docencia. Para nosotros y nosotras es muy importante nuestra participación en estos ámbitos porque nos parece que la extensión nos permite articular las funciones de la universidad y darle un sentido político a nuestras intervenciones de manera mucho más concreta e inmediata. Les cuento esto también para darle un marco al lugar desde donde hablo y las cuestiones que voy a plantear, porque me interesaba justamente hacer un vínculo entre la situación que estamos atravesando con el recorte en ciencia y técnica y también la situación que nos interpela en particular a nosotros y nosotras como investigadores y docentes de esta casa en relación con los cambios en las políticas de seguridad y en especial por una serie de reformas regresivas en materia penal y de régimen penitenciario que están provocando un aumento considerable a niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos tanto en la cárcel como en la calle. Me parece importante también, digamos, porque en ese sentido podemos situar estas discusiones y las actividades que realizamos y también discutir o, digamos, poner en discusión el sentido práctico de nuestras acciones. En principio, respecto de la situación de ciencia y técnica digamos, estos dos contextos que me interesa especificar ya hablaron largamente en el panel pero me parece que, digamos, como para resumir y refocalizar estamos ante la presidencia de, por un lado, un recorte presupuestario pero que ese recorte está articulado con una reventación de la política científica digamos, si hablamos de recorte, estamos hablando, como decía antes Alejandro de un 16% menos de presupuesto en el área para este año de un 60% menos de ingresos a la carrera de investigador científico en CONICET 16% menos de becas una nueva convocatoria que, como saben, reduce ya o establece la reducción de la cantidad de ingresos de vacantes a 450 y que además destina el 50% de esas vacantes seguramente Dora nos va a hablar más extensamente de eso a los llamados temas estratégicos. Y me parece importante también en este sentido decir algo que discutimos todo el tiempo con otros compañeros y compañeras que están atravesando esta situación que no es un problema de recursos sino justamente un problema de distribución hay una disputa por la distribución y esto casi, digamos, constituye una provocación cuando en diciembre nos dicen que está el presupuesto para que los 500 recomendados por comisión y por junta sigamos trabajando este año pero a la vez nos dicen que no hay posibilidad de ingreso en el CONICET eso, digamos, y además marca, desde ya como saben la situación de los 500 es solo un hito más dentro de este recorte y vaciamiento del sistema científico universitario que se manifiesta en un tipo de gran manera como decía antes Alejandro y las compañeras que no antecedían y además, digamos, con mayor gravedad esta situación de ajuste y orientación de las políticas científicas y tecnológicas van acompañadas por una serie de discursos justificatorios que desprestigian la labor de los docentes e investigadores y de toda forma de organización y de resistencia política o sindical son hechos que intentan consumar una política científica preorientada, como decía antes, Alejandro al lucro, a destinar o transferir ingresos en un sentido más hacia las empresas, a los sectores privados que, digamos, ahora no solo van a, digamos, no solo no invierten ya en investigación sino que se van a ahorrar ese dinero ya no invertido y van a poder, digamos, tener disposición a ser recursos públicos para valorizar justamente su rentabilidad entonces creo que acá lo que está en disputa como decíamos antes, es un modelo de país es un modelo no solo de ciencia y tecnología sino que un modelo vinculado, digamos, fuertemente a la situación económica y política que estamos atravesando y me parece que, digamos, como decía antes esto va articulado con una situación de la cual por ahí yo puedo dar cuenta más inmediatamente por, digamos, mi investigación y los espacios que recorro y que Carolina de alguna manera también reponía antes respecto de fuertes cambios en las políticas de seguridad y reformas regresivas en materia penal y de ejecución de la pena mencionaba antes Carolina la modificación de la ley de migraciones por decreto, las propuestas de la baja de la detunibilidad y una serie también, bueno, el régimen penal del juvenil y una serie de reformas también que quizás tienen menos Estado público pero que forman parte de las discusiones cotidianas en los espacios organizados en este sentido que son reformas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución de la Pena que es justamente la ley que regula el tránsito de las personas en el encierro que regula las posibilidades de acceso al derecho al trabajo a la educación, etc. Se está componiendo una serie de modificaciones en este sentido que básicamente lo que hacen es extender los tiempos de prisión restringir las posibilidades de salidas anticipadas establecer como regla la prisión preventiva en un sentido mucho más profundo que de hecho ya se da y burocratizar todo el proceso de acceso a derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad además en los últimos días también empezamos a escuchar de cambios en las políticas educativas en contexto de encierro no sé si saben que hubo todo un desmantelamiento una reorganización del organigrama del Ministerio de Educación y en particular de las modalidades una de esas modalidades es la educación en contexto de encierro y nos están llegando mensajes de distintos penales, de escuelas en distintos penales que marcan un cambio de políticas en el sentido de tener menos posibilidades de acceso a la educación formal y reemplazarla por formación profesional o sea que el incremento que tuvimos de la población que estudia en contexto de encierro en los últimos años que ha sido notable justamente gracias a la Ley de Educación Nacional y a políticas públicas que promovieron la educación en contexto de encierro ahora digamos se ve reemplazada por una figura de formación profesional que además sabemos quienes recorremos esos ámbitos que en general son espacios vacíos de contenido que no funcionan que realmente no dan verdaderas oportunidades digamos para generar proyectos colectivos a nosotros nos parece que son importantes las dos cosas de hecho nosotros también promovemos espacios de formación vinculados al arte, la cultura pero también oficios y en el último año por ejemplo diseñamos una diplomatura en gestión sociocultural para el desarrollo comunitario en devoto que además de plantear un cambio en la oferta educativa dentro del programa UBA 22 que es el programa de Universidad de Buenos Aires en cárceles más de 30 años de trayectoria justamente lo que promueve es digamos el fortalecimiento de procesos organizativos vinculados al arte, a la cultura y al trabajo y la posibilidad o la construcción colectiva de la posibilidad de otras oportunidades otros horizontes cuando la persona sale en libertad o sea formar a las personas con las que trabajamos construir juntos alternativas reales para cuando salen en libertad también digamos esto decía antes Carolina que las investigaciones sociales lo que permite nada más se da cuenta de la digamos de la mentira que promueven estos cambios porque justamente obviamente el argumento que está por detrás de todas estas reformas penales es el reclamo por situaciones de inseguridad y digamos diversas investigaciones del ámbito universitario de las organizaciones de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones con las que trabajamos lo que muestran es justamente que donde se han aplicado estas políticas la restricción de salidas de eliminación de programas educativos o de acompañamiento en la salida lo que generan es más situaciones de violencia más violaciones a los derechos humanos y ningún efecto positivo sobre la casa delictiva ¿no? está ampliamente demostrado y hay jurisdicciones en nuestro país donde se han aplicado estas políticas como Mendoza la provincia de Buenos Aires donde muestran su carácter fuertemente ineficiente en estos términos o sea que incluso van en contra de los fines que predican además en los últimos días hemos sido testigos de esta violencia la semana pasada mataron a siete chicos en una comisaría en Pergamino que estaban en una comisaría hacinados cuando hay digamos condenas internacionales contra el Estado Argentino justamente por tener personas detendidas en comisarías y todas además las pistas más allá de lo que los medios y la corporación policial estén construyendo como un motín violento apuntan a la policía hay mensajes de texto incluso de los pibes pidiendo ayuda y diciendo que nos estaba por matar la policía antes de la situación lamentable que hoy tenemos que atravesar en la calle esta política se manifiesta también con persecución a la venta ambulante con restricción a la circulación también de las personas migrantes con acoso y persecución constante a los pibes en los barrios y esto forma parte también de una política con niveles ilusitados de violencia y de crueldad que estamos también viviendo en la Argentina y que digamos no son más que el correlato del proyecto económico y político que está estableciendo la alianza de gobierno y en este sentido yo digamos hice como algunas anotaciones también quizás un poco más alentadoras respecto de la organización las estrategias y las acciones que estamos llevando adelante también desde distintos espacios no sólo del movimiento organizado de científicos universitarios logramos en muy poco tiempo organizar una red federal de afectados que hoy digamos funciona en todo el país y que nos permite organizarnos junto con otros compañeros y compañeras en la discusión no sobre nuestra situación sino sobre la situación de todo el sistema científico participamos de redes y campañas que nos que nos reúnen con otros programas universitarios con otros equipos de extensión y con organizaciones sociales por ejemplo en el espacio de Argentina no baja contra la baja de la de imputabilidad de espacios organizados contra estas reformas de las leyes de ejecución donde en general digamos y esto por eso decía también de Gustavo alentador en el marco de las luchas que nos convocan estamos digamos organizándonos compañeros y compañeras con las que por ahí tenemos algunas diferencias que provenimos de distintos sectores de distintas orientaciones políticas sin embargo construimos en un movimiento organizado y tratamos de construir nuestras acciones en unidad me parece fundamental para estos tiempos que están corriendo y lo que viene mantener esa unidad y esa organización apelar a la construcción de frentes cada vez más amplios como decía antes Federico y Nuria que convoquen al sistema científico universitario a los sectores de la cultura y la educación a participar en todos estos espacios que nos interpelan nuestras múltiples subjetividades como ausentes como investigadores como militantes como activistas sociales y quiero rescatar esta unidad en la diferencia también porque me parece que es un componente importante de la lucha que venimos dando en el último año y que creo que es también un aprendizaje para lo que viene en segundo lugar me parece fundamental no descuidar los territorios y las articulaciones que tenemos en este momento desde el sistema científico y con las organizaciones sociales políticas y sindicales creo que de ahí va a venir la respuesta a esta situación que estamos atravesando no solo como resistencia sino también como una forma de organización para contrarrestar estas políticas y construir nuevos horizontes y oportunidades también me parece que tenemos que ser que estar atentos digamos a los embates y responder pero detenernos también a pensar las estrategias que construimos más a largo plazo para poder darle cautividad a estas luchas personalmente creo que digamos atacar el problema o subestimar al gobierno y a parte de la sociedad que la acompaña hablando o calificando de desinformados o de ignorantes no es la mejor estrategia me parece que la alianza de poder tiene muy claro hacia donde van dirigidas sus acciones más allá de que en la gestión se manifiesten titubeantes como decía o desorganizados creo que el norte lo tienen muy claro y en ese sentido también me parece que tenemos que revisar nuestras propias debilidades y ser creativos en las respuestas que damos tampoco creo que tengamos con esto ya voy terminando que tengamos que negarnos a discutir el sentido práctico de nuestras investigaciones por supuesto sin caer en simplificaciones y reduccionismos pero creo que digamos esta es una discusión que tenemos que tener claro no habla o no se trata de la utilidad o inutilidad de nuestro trabajo sino de los usos que se hacen de la ciencia y la técnica y de por lo tanto también de la orientación o el modelo científico y universitario que queremos proponer están en juego en estas discusiones como decía antes un modelo quizás orientado a un rendimiento inmediato en términos de proselitismo o de mercado contra lo que creemos en un modelo soberano independiente de ciencia y técnica que aporta al desarrollo nacional y que construya oportunidades de inclusión con justicia social también y ya voy cerrando con esto me parece que tenemos que en esta construcción de nuestras estrategias apelar a o contar con datos precisos y difundir testimonios que den cuenta de nuestros argumentos que sostengan nuestros argumentos además de promover una reflexión que esté constantemente analizando y actualizando los escenarios de acción en los que nos movemos en nuestro caso particular por ejemplo las narraciones de las biografías como experiencia colectiva de las personas que atraviesan la situación de cierro o los textos incluso que escriben yo me dedico justamente a la escritura en la cárcel dan cuenta permiten situar la violencia institucional y son importantes para nosotros catalizadores de estrategias y formas de organización colectiva a veces un relato o un poema ficcional nos permiten o pueden decir mucho más sobre las condiciones sociales en las que se produce el delito o el encarcelamiento masivo dirigido a ciertos sectores sociales y la responsabilidad que tiene el Estado en la reproducción de ese sistema me parece que en esos relatos también digamos esta parte de nuestras investigaciones podemos encontrar formas de responder a la autoridad y las intretas digamos para enfrentar situaciones desiguales como las que vivimos estamos enfrentando una maquinaria comunicacional también muy potente que trabaja sobre consignas que fueron instalándose por gote y sedimentándose en el sentido común durante años y que permitieron les permitieron ganar una elección y hoy les permiten digamos encontrar apoyo social relativo por supuesto a las campañas de prestigio de la docencia de investigación y toda forma de resistencia a este modelo nosotros nos encontramos a veces con relatos de los pibes o las pibas con las que trabajamos que nos dicen por ejemplo que la literatura nos salvó la vida o nos dicen que la educación les permitió a ellos construir un proyecto que jamás hubieran imaginado creo que eso nos interpela y nos desafía como docentes como investigadores a seguir en la construcción de un camino colectivo que vaya o que genere formas de resistencia y también estrategias de organización para resistir esta realidad que nos toca vivir ya voy cerrando termino simplemente con esto me parece que digamos las intervenciones de esta mesa nos dan cuenta de un panorama pero también nos ponen una serie de desafíos por delante para quienes nos organizamos para resistir y sostener lo que creemos que es digamos el norte de la construcción no solo universidad o sistemas científicos sino de una sociedad más justa y igualitaria así que nada más muchas gracias por venir gracias Gracias.